Viver, digital, tecnología para cada colombiano, viver, digital. Desde el año 2006 la piscicultura en Colombia ha tenido un buen ritmo de crecimiento, con una rentabilidad mayor que las actividades agropecuarias tradicionales. Productos como la cachama, la mojara y la tilapia son pioneros de exportación a países como España, Italia y Estados Unidos. La piscicultura en Colombia representa un renglón importante en la economía del país. Aquí en la represa de Betania, en el departamento del Huila, se produce alrededor de unas 30 mil toneladas anuales. En Colombia se producen alrededor de 42 mil. El uso de las tecnologías y la llegada de Internet a este sector ha fortalecido los procesos de producción y ha desarrollado nuevos mecanismos de control, automatización de procesos y trazabilidad del producto, así como el fortalecimiento de la comercialización nacional e internacional. Don Oscar, buenos días. ¿Cuántas toneladas o cuántos kilos se llevó para Pereira? 8.500 kilos. 8.500 kilos. Debido a que nuestro comercializador se encuentra fuera del departamento del Huila, tenemos que acercarnos a ellos por medio de débil Internet. Ellos ven todo el proceso de nosotros a través del Sky, le mostramos nuestros productos y le tomamos fotografía. Con esto logramos que ellos sepan, conozcan el producto que le estamos ofreciendo y poder llegar a un mejor acuerdo sobre el precio y calidad de nuestro producto. Al ingresar al programa de transformación productiva y el uso de las nuevas tecnologías en el año 2013, el sector piscícola logró una dinámica en la expansión de sus exportaciones. Es necesario que los pequeños piscicultores tengamos a mano esos instrumentos que nos brindan esa tecnología por rapidez, por eficiencia, por eficacia, tanto en nuestro sistema productivo como en el sistema de comercialización de nuestro producto. Amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Como lo vimos, Internet se ha convertido en una útil herramienta para los piscicultores de Betania. Como esta historia, vemos a millones de personas en el mundo aprovechando Internet. Justamente son esas las historias de nuestra gente las que queremos compartirles hoy en el marco de la celebración del Día Mundial de Internet. Igualmente los invito a sumarse a esta celebración a través de Twitter con el hashtag numeral YoAmoInternet. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet y Colombia tiene motivos suficientes para celebrarlo. Tenemos mucho que celebrar porque ya en nuestros centros de acceso comunitario a Internet, que son puntos o kioscos Vive Digital, cualquier colombiano pueda acercarse para usar la tecnología y que mejore sus condiciones de vida. Nuestro país está viviendo una verdadera revolución digital y todos los colombianos hacen parte de ella. Hemos crecido a pasos agigantados en términos de conectividad. Antes, hace unos años, solo era viable que en ciudades capitales tuvieran acceso a tecnología. Hoy, en las zonas rurales, cualquier campesino pueda acercarse a nuestro kiosco Vive Digital para tener ese contacto y uso con la tecnología. Así, habitantes del Amazonas, del Chocó, de Leticia, de Bichada, de todos estos sitios que antes no tenían estos servicios, hoy es una realidad. El plan Vive Digital se propuso llevar Internet a todo el país y hoy se está cumpliendo este gran sueño. En Latinoamérica no existe un referente con la cobertura que nosotros tenemos y estamos hablando de que el 100% de los municipios del país van a tener conexión de banda ancha. Más de 800 puntos Vive Digital se van a instalar y más de 7,600 kioscos Vive Digital, algo que no existe referencia a nivel mundial en ese término. Por eso quiero invitarlos que el próximo 17 de mayo, Día Mundial del Internet, se unan a la gran celebración que vamos a hacer a lo largo y ancho del territorio nacional, porque Colombia tiene un gran motivo que celebrar. Te cuento que en este capítulo, Pablo, estamos viendo cómo Internet le está cambiando la vida a la gente. Queremos saber cuál consideras tú que es el mayor aporte de Internet a nuestras vidas. Yo creo que es conectarnos, darnos la libertad de estar en cualquier parte del mundo y tener las mismas posibilidades que tienen otras personas. Yo crecí en una Colombia que estaba un poquito lejos de todo, no había tantos medios de comunicación, no había tantas formas de comprender qué era lo que ocurría por fuera. Y en el 94, cuando aparecía Internet, no hubo vuelta atrás. Esta era la manera de poder estar averiguando qué eran los nuevos discos, cuál era la nueva, no sé. Mujer de moda, dependiendo de tu interés. Lo que fuera, exacto, en cualquier parte del mundo. Y eso nos unió a Colombia y al resto de América con el mundo. En el caso de Colombia, que hoy tenemos más de 8 millones de conexiones a Internet, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso para que la gente aproveche la red? Considerando que ya tenemos prácticamente el 100% de los municipios conectados, pero hay que usar esa infraestructura que ya tenemos instalada. Sí, la gente está conectada, tenemos muchos usuarios, pero lo importante es que las empresas que proveen el servicio protejan y mantengan el mismo tipo de contenidos para todos. Es decir, que la neutralidad web sea una realidad y que una persona humilde, por más que esté pagando poquito, pueda ver lo mismo que en los ricos. Porque en este momento ya hay empresas como Netflix, que en los Estados Unidos les han pedido dinero para que sus contenidos lleguen más rápido. Y en países como los nuestros, en específico Colombia, hay problemas porque hay servicios a los que se está conectando la gente de datos, en donde no le incluyen streaming. Entonces terminamos dándole a las personas pobres un Internet que es solamente redes sociales y chat. Y eso no es Internet, es una partecita. Bueno, y finalmente, ¿qué nos espera en el futuro cercano con esta revolución digital? Hoy se habla del Internet de las cosas, un término que no muchas personas entienden y muchas otras tendencias en el mundo. Pero, ¿cómo crees que será la vida en unos 10 años? Si arrancamos con lo de el Internet de las cosas, va a ser bien divertido, porque fíjense que ahora las gafas son capaces de transmitir en tiempo real y en alta definición lo que nosotros estemos viendo. Yo creo que eso va a poner los pelos de punta de muchísimas personas que no quieren que se entren cámaras a los conciertos o a los partidos. Y nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que tenemos que proteger. La cultura es lo que está en juego. Y lo que nosotros deberíamos estar haciendo como creadores es enfatizar que la gente cree contenidos multimedia. Acabamos de perder a Gabo, y Gabo era un grande de las letras, pero seguramente el próximo Gabriel García Márquez va a salir del hijo del dueño del café Internet de Aracataca. Ya no son telegrafistas lo que necesitamos. Necesitamos gente que sepa tomar fotografías, que sepa hacer videos, que sepa editar sonido. Y todo eso lo que va a generar son cambios en las leyes de propiedad intelectual. Vamos a cambiar la forma como estamos viendo los autores. Vamos a respetar muchísimo a ciertas personas que son capaces de hacer las cosas solos. Pero también vamos a entender que hay una gran comunidad de personas que van a hacer las cosas conectadas y en grupo. Y esto va a hacer que Colombia tenga nuevos creadores. Y unos creadores que se van a dar cuenta que lo importante es mantener lo que tenemos y expandirlo. Y no empezar a pelear porque tal persona me está oyendo sin haber pagado lo que sea en donde estamos ahorita empantanados. ¿Internet va a ayudar a eso? Sí. Y seguramente cuando ustedes reciban el primer mensaje de sus neveras, se van a sentir que ya están en una novela del futuro. Ay, Pablo, pues gracias por esta charla tan chévere, tan amena. Es un placer tenerte aquí en Vive Digital. Gracias, un placer estar con ustedes. Sigan protegiendo Internet. Nuestros usuarios de los kioscos se unen a esta celebración y nos cuentan por qué aman Internet. Estos son algunos de los mensajes que nos enviaron desde los kioscos de Norte de Santander y Boyacá. Y en zonas rurales del país ya funcionan los kioscos Vive Digital. Veamos cómo van estos centros y otras noticias de tecnología del país en esta semana. Con la puesta en funcionamiento del kiosco Vive Digital en la vereda San José de la Ceja en Antioquia, este departamento llega a 115 kioscos Vive Digital ubicados en zonas rurales apartadas con más de 100 habitantes. Con estos kioscos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores aprenderán a manejar un computador y a navegar en Internet. La siguiente parada por el departamento de Norte de Santander fue en el municipio de Chinácota, en donde visitó el kiosco Vive Digital del centro poblado de Iscala, sitio que beneficiará a cerca de 500 personas de esta comunidad. La fiesta en San Diego Cesar comenzó desde muy temprano y la razón era muy grande, pues se entregaban 70 de los 500 computadores y tabletas que recibirá el municipio antes de finalizar el 2014. Con estos equipos de última tecnología, 1.200 estudiantes se verán beneficiados en el mejoramiento de sus competencias académicas. Muy complacido por este regalo que nos ha dado el gobierno. El programa Gobierno en Línea del Ministerio de las TIC fue destacado con el premio Respuesta 2014 de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Marca Colombia. Los premios Respuesta hacen parte de la estrategia Ideas que son Respuesta, que este año exaltó por primera vez las buenas experiencias de las entidades nacionales y territoriales que posicionan al país como un referente internacional a través de la cooperación Sur, Sur y Triangular que adelanta Colombia. El ministro de las TIC, Diego Molano Vega, realizó un recorrido por el departamento de Norte de Santander, en donde visitó el nuevo punto Vive Digital Plus, que se puso al servicio en la ciudad de Cúcuta. De igual forma, estuvo presente en la entrega de 500 computadores a estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. En su propósito común de promover la creación de páginas y contenidos accesibles para personas con discapacidad visual, el Ministerio de las TIC y el Instituto Nacional para Ciegos se reunieron en Bogotá con más de 100 comunicadores, programadores, webmasters de entidades públicas y privadas y medios de comunicación para lograr una integración social de las personas con esta discapacidad, que les permita generar un acceso más adecuado a los contenidos publicados en las diferentes páginas web de estas entidades. Entre tanto, vamos a Quibdó, donde vive Marle Masprilla, una esteticista que se certificó como empresaria digital para tener nuevas oportunidades en su vida. Quibdó tiene en la actualidad 130 mil habitantes, de los cuales 1024 ya están certificados como empresarios digitales y Marle Masprilla es una de ellas. Mi vida antes del internet pues era pues más opacada porque pues como no conocía nada, pues obviamente no conocía, no sabía manejar el computador, no sabía de las páginas, no sabía que podía comprar por ahí. El convenio en el departamento del Chocó, nosotros como operadores básicamente lo que buscamos es formar y certificar a todos los pequeños y medianos empresarios en competencias tecnológicas. Mi certificación por empresaria digital lo inicié por la UNAD y luego pues ahí fue que me relacionaron con ministerios de las TIC. Aprendí a interrelacionarme con los nuevos proveedores porque inicialmente yo me tocaba viajar, ahorita ya por medio de las páginas web, por medio de internet uno pues navega y busca nuevas alternativas y consigue uno todo. Aquí estoy haciendo una exfoliación. El salón de belleza Elegancia Negra hoy puede contar con muchas posibilidades porque muchas de su oferta ya las tiene en protocolos muy bien establecidos y a partir de ahí pueden potenciar lo que es su competitividad y su oferta de servicios. A los compañeros pues que vivan la experiencia y que imprenden su negocio de las tecnologías porque realmente es muy beneficioso, es innovador y es muy bueno, podemos hacer todo por ahí. Como Marlem, en todo el país encontramos gente con ganas de aprender a usar el computador y conectarse a internet. De hecho, durante estos cuatro años, gracias al Plan Vive Digital, más de un millón de ciudadanos se han alfabetizado digitalmente. Igualmente se ha desplegado fibra óptica por todo el país para masificar el acceso a internet. Pero hay zonas apartadas del país donde llevar fibra óptica es muy difícil por la ubicación geográfica y por eso se están implementando otras tecnologías. Es el caso del departamento del Amazonas. Pues bien, el equipo periodístico de Vive Digital se desplazó a Leticia Amazonas para mostrarles cómo una red de alta velocidad llevará internet a esta región. Arribamos a Leticia después de dos horas de vuelo, uno de los lugares más exóticos y de mayor atractivo turístico ecológico. Leticia es una ciudad sorpresa por su vertiginoso crecimiento. Hasta aquí ha llegado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para integrar este departamento con el resto de Colombia y del mundo a través del Plan Vive Digital. Conozcamos sus avances. Leticia Vive Digital es darle internet gratuito a los principales centros turísticos de la ciudad, tanto a la población como a los turistas. Y dos, desarrollar un programa de alertas tempranas para garantizar o para facilitar el acceso a las instituciones de socorro a toda la población. Actualmente estamos en el proceso de instalación de los equipos y el tendido de red de fibra óptica que va a enlazar estos sistemas de comunicación. Esta había sido una de las dificultades más visibles toda vez que estamos al lado de ese monstruo que se llama Brasil y nuestra hermana república del Perú. Y ya nos vamos a poner casi a tono de esas economías. El uso de la tecnología, eso va a ser como un impacto. Los niños van a tener su servicio conectado nacional e internacionalmente para estar al día con el niño de cualquier departamento y de cualquier contexto a nivel mundial. Las grandes bibliotecas que distinguían a las grandes universidades, Harvard, Oxford, Rockefeller, etc., etc., hoy en día están en el aire. Y si nuestros niños pueden tener acceso a ello, a la par que la comunicación, la información de lo que está aconteciendo a nivel del mundo, eso es una fantasía. Ahora vamos a Cali para conocer el caso de Juan Gabriel, quien perdió la visión a sus tres años y hoy aprovecha las TIC para superarse. Bueno, el mundo sin las tecnologías para la persona con discapacidad es algo así como un túnel largo, sin esperanzas, sin ilusiones. Yo decidí estudiar sistemas hace 12 años cuando me encontraba terminando la carrera de la comunicación social y pues me lo enfoqué en lo que es la TIFLO tecnología, que son los lectores de pantalla, para ayudar a todas las personas con discapacidad visual. También decidí estudiar comunicación social porque me gusta mucho lo que es la información, investigación, reportería, locución y periodismo. Sí, muy buenas tardes, amigos de Tarde Rock. Paralelo a la licencia país, fui capacitándome en el ensamblaje de equipos y mantenimiento de software. Yo hablo inglés y francés, por ejemplo el inglés, el inglés se necesita mucho para lo que es los sistemas. Obra escrita en 349 páginas. Soy francés y voy como algo así como un pasatiempo, como un hobby para aprender un idioma más. Me gusta ser profesor de la STIC porque me gusta que lo que yo aprendo, lo que a mí me enseñaron, me gusta impartirlo, me gusta enseñarlo, para que estas personas reciban los mismos beneficios o inclusive de pronto mucho más de los que yo he recibido. El internet para mí ya es algo que no me puede faltar, ni en mi trabajo, ni en la casa, ni en la calle, pero también los maneras de la calle. Entonces me he beneficiado mucho del internet, me he capacitado a través del internet. Entonces ha sido muy vital para mí en mi formación personal y laboral y profesional, la internet. Cuando ya se llega a esta tecnología, para nosotros es como llegar al final de ese túnel donde está la esperanza, la ilusión, la alegría, las oportunidades, la inclusión. Como han visto en esta celebración del Día Mundial de Internet, recorrimos el país para mostrarles cómo en todos los rincones de Colombia estamos viviendo la revolución digital. Es así como encontramos en la Sierra Nevada de Santa Marta a tres indígenas campuamos que le apostaron al emprendimiento TIC. Ellos crearon una aplicación móvil llamada Minería Apps. Veamos de qué se trata. Minería Apps. Minería Apps es un aplicativo en el cual en nuestro dispositivo móvil nos ayuda a tomar las notas, ayuda a guardar posicionamientos, notas de textos, audio, fotografías, videos, los cuales nos ayudan y retroalimentan nuestro trabajo en campo. Esta idea quiere desarrollar y agilizar las formas en que se toma el trabajo de campo, es decir, tecnificar de cierta manera y agilizar el trabajo de campo que realizamos los profesionales de la tierra, como ingenieros de minas, geólogos, civiles, y de igual forma agilizar el proceso productivo de una empresa. Gracias al acompañamiento del MITIC, a ese apoyo que ellos nos dan día a día, a ese grupo que nos colocó a nuestra disposición, logramos el desarrollo de esta aplicación, a la cual hoy hay muchas esperanzas porque es la única que existe en Colombia dentro del campo y somos el único grupo indígena que hemos logrado desarrollar una aplicación móvil. Venimos de una comunidad cancuama, de una comunidad indígena en Colombia, hacer aplicaciones sí se puede, no es fácil, pero es de sueños, los sueños son para lograrlo, ánimo. Esto se logra con tenacidad, con sueños, con valentía y ante todo, siempre visionando lo que se quiere. ¿Sabía usted que el 4 de junio de 1994 llegó la señal de Internet a Colombia por primera vez? Ese día se estableció comunicación entre los Estados Unidos y la Universidad de los Andes. Y para recordar cómo Internet y las TIC nos han cambiado la vida, ¿quién mejor que Andrés López, el hombre que nos hizo reír con la pelota de letras y me pido la ventana? Veamos cómo es este ciudadano digital. Mi nombre es Andrés López y soy un ciudadano digital del siglo XXI. El día que la generación Y le enseñó al papá a usar Internet, todo empieza cuando la mamá dice, vaya, dígale que le enseñe. Lo que más impresionó a mi mamá y a mis tíos, que hablaban durante horas de eso, era la eficacia del e-mail. Ya no había que pagar de estampilla, que eso se mandaba así nomás y llegaba ya mismo. Mi papá mandaba pensamientos de filósofos, pensamientos de gente que piensa. Papá te va a reportar como spam. Estás mandando muchas pendejadas por mail. Internet es con J o con G. ¿Qué es esa flechita que se mueve para todo lado? Quíteme esa flecha de ahí, hombre. Quíteme esa flecha que no me deja ver, hombre. ¿Qué es esa flecha? Papá, esto no, eso no. La flecha, hombre. Pienso mil veces antes de poner un post, porque hay algo llamado la santa inquisición de Twitter, donde uno llega a fallar en una coma, en una tilde, en una expresión. Eso, ahí mismo, eso como que le caen. Como una vez le dije a mi papá, papá, me están siguiendo más de tres millones de personas. Papito, corra que lo van a alcanzar. Papá, esto mueve la flecha. ¡No! Gloria, venga, venga, le muestro una cosa. Pues, pero es que ya no toca rogar tanto para que a uno le hagan promoción en algunos lugares. Ya la promoción es directa con el público, ¿no? Antes le tocaba a uno hacer un lobby de todos los dueños de los medios y de todas esas cosas. Le decía, ay, por favor, mire, hagamos esto. Pero no, ya es mucho más directo. Si quieres saber todo acerca de mí, las redes sociales, que el Facebook, que el Twitter, que todas esas cosas. Vive digital, recuerden, un minuto virtual tiene que equivaler a una hora en la realidad. Celebrando una vez más el Día Mundial de Internet, terminamos este recorrido por Colombia. No deje de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Escríbanos a arroba ministerio guión bajo tic en Twitter o a través de Facebook en la cuenta Ministerio Tic Colombia. Y si quiere ver nuestros videos, conéctese a nuestro canal de YouTube, donde también puede ver este programa. Chao. Nos vemos en la red. Vive digital, tecnología para cada colombiano. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina